Hola Tauro, bienvenido a tu lectura anual general 2020. Aquí tenemos a Tauro, signo de tierra, signo paciente, como el que más. Y bueno, vamos a ver para Tauro general 2020 cómo van las cosas, ¿de acuerdo? También haré al final un poquito tema con runas, como dije que quería implementarlas en las lecturas y qué mejor momento que en la lectura general del 2020 para ello, ¿de acuerdo? Desearte también que pases unas felices fiestas, que pases un final y un principio de año genial. Y desearte que lo pases muy bien en estos días y que haya muchísima paz, amor y armonía para ti en tu entorno, ¿de acuerdo? Comentarte que si quieres saber algo más sobre el tema astrológico, te he dejado un enlace en la descripción del vídeo para que puedas contactar a Planetitas Estrella. Es muy buena astróloga, te podrá hacer tu carta natal y te podrá también aconsejar con respecto a tu ascendente, signo lunar, signo ascendente, signo solar también, evidentemente. Así que también te recomiendo que veas los signos de tu ascendente, signo lunar, si ya los conoces. Y vamos a por ello, Tauro. Vamos a ver qué tal. He puesto ya la decoración navideña para que vayamos entrando un poquito en calor con la Navidad. Bien, vamos a ver esta lectura general para 2020, Tauro. Veamos a ver. Cimientos sólidos, un movimiento positivo hacia adelante, nuevos comienzos, guau, Tauro. Triunfo. Soledad. Esperanza. Conflicto mental. Éxito triunfal. Reconocimiento y recompensa. No abandone. Autoridad. Y obstáculos y desafío. Tauro, veo que este año para ti, el año 2020, es un año de estar empezando con muchas cosas claras, con muchas cosas en su sitio, en su lugar, teniendo muy claro hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres dirigirte. Además, son finales e inicios con las cosas muy claras, tanto amoroso como laboral, sea el terreno que sea en el que has planteado tus proyectos, o lo que tienes en mente que quieres proyectar, ya estás empezándola a llevar a cabo, pero de una forma muy estable, muy segura, te has asegurado de que sea así, y te has asegurado de que lo que emprendes, lo emprendes bien. Y tal como terminas el año de esta forma, inicias el año con estos nuevos proyectos hacia adelante. Todo lo que inicies en este 2020, que ya está programado, y viajando hacia adelante, viento en popa, está destinado a que triunfe, a que funcione, a que vaya bien. Lo que sí que te recomiendo al tarot es que todo lo que inicies, todo lo que vayas a emprender, para que tengas el triunfo, tienes que saber mantener un poco el silencio. La soledad indica silencio. Cuidado con quien compartes tus ideas, tus proyectos recién emprendidos. Cuidado a quien le compartes lo que tienes en mente hacer, o lo que has empezado a crear. Hasta que no estés seguro, no digas nada. Si bien es cierto que está muy bien aspectado, todo lo que vas a emprender seguro que llega a buen puerto, el problema es que al no poder compartirlo, vas a entrar muchas veces en duda. No vas a saber si estás yendo bien, si estás yendo mal. Al no comentarle a nadie, no vas a saber si está bien redirigido, o todo va bien. Entonces, no te preocupes porque si guardas silencio y haces caso de tu intuición, está asegurado que lo que emprendas va a ir a bien, va a ir a mejor. Entonces, todo, todo, es que te sale el triunfo y el éxito triunfal. Reconocimiento y recompensa. Lo que tú ya has empezado a proyectar y has empezado a llevar a cabo este año, y si no has empezado a llevarla a cabo, lo vas a empezar este año que viene al principio, es empezar el año, empezar proyectos. Está destinada a que funcione, a que encaje, a que cuaje bien, a que sea estable, sólido. Lo único que debes tener en cuenta es cuidado con el procrastinarse y el ser demasiado recto, demasiado recta, demasiado autoritario con los demás. No, 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 no. Mantén un ritmo, sin prisa, pero sin pausa. Tan solo eso, sin prisa, pero sin pausa. Procurando que tú lleves un orden para llevar a cabo tus proyectos, pero sin ser autoritario con los demás si tienes la obligación de hacerlo con otras personas. Si bien es cierto que estás obligado a algunas cosas con algunas personas, puede ser un obstáculo, puede ser un desafío porque esta persona o estas personas que te rodean tienden a ser demasiado manipuladores o demasiado metiches o que quieran saber demasiado de lo que tú emprendas por tu cuenta o de cómo quieras hacer las cosas. Pero no te dejes llevar por eso, no te procrastines, sigue adelante, ve, cómete el mundo con decisión, con claridad, porque estás seguro que vas a ganar. Ya empieza de una forma clara, de una forma sólida, va bien encarada hacia adelante, está destinada a que salga a la luz y triunfe, pero no cuentes según qué detalles o qué secretos o... Si puede ser que no tengas que contar con nadie y no tengas la obligación de contar según qué proyecto a nadie, no lo hagas. Tendrás tus dudas, evidentemente, porque en todo camino hasta llegar al final hay dudas, pero es una cosa que tienes muy clara y sabes que va a triunfar, es algo que va a ir hacia adelante. Este 2020, Tauro, para ti está destinado a que todo lo que emprendas triunfe y todo lo que has emprendido, has empezado, triunfe. ¿Sí? Tan solo guardar silencio, tener cuidado cuando tengas bajones y la gente que te rodee que no puedas evitar no te dejes llevar por sus comentarios que puedan estar fuera de tono. Te veo con proyectos muy bien encarados, muy bien aspectados. No sale aquí el amor, pero sí vamos a ver con el oráculo del amor cómo va a ir este 2020 para ti. Veamos a ver. Bien. Engaño, exprese su amor, flirteo, luna de miel, romanticismo, puede amar sin miedo, reconciliación, aprendan a conocerse mutuamente, déjelo estar y alma gemela. Bueno, Tauro, viene power para ti el amor este año también. Viene cargado. Si bien es probable que este año hayas terminado o vayas a terminar este año con un engaño, con una decepción, porque habías querido mucho a alguien, habías amado mucho a alguien, pero ese alguien a ti te falló. Si no es en el tiempo que queda para finalizar el año, a finales de año o próximo a empezar el siguiente, probablemente esta persona que te engañó te venga de nuevo diciéndote qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué piensa de la relación, de cómo fue. Igual que engaño puede ser también decepción. No significa que haya sido alguien que te haya puesto el cuerno. Puede ser que te haya decepcionado como persona, como pareja. Pues esta persona vendrá finalizando el año o muy a principio de año expresándote qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Evidentemente coqueteándote, flirteando porque buscará que vuelvas. Te gustará que venga, que te pida perdón, que te que te pida una segunda oportunidad. Está claro porque también va a buscar que el ambiente sea más romántico que antes. Es alguien que sabe cómo hacerlo, ya te conoce, te conoce de antes. Viene con la verdad por delante. Viene con la verdad por delante. Porque quiere reconciliarse, quiere volver a tener la oportunidad de arreglar la situación, de solucionar lo que ocurrió, lo que pasó, lo que sucedió. Entonces, a partir de esa reconciliación o de esa conversa, esa conversa de hacer las paces, porque le va a costar, le va a costar convencerte, Tauro. una vez que le des la oportunidad de conversar, vas a ver que, bueno, puede que fallara, puede que quizás hubieses puesto demasiadas expectativas en su persona, a veces las expectativas nos las creamos nosotros, nosotras mismas, y cuando esas expectativas no se cumplen, entonces es cuando decimos, ¡qué horror! no es lo que yo esperaba, pero es que muchas veces lo que no lo que no esperábamos tampoco no es lo que nos habían prometido, entonces esto se va a dar en esta conversación, el aclarar estas cosas, estas dudas, y el dejar ir, dejar pasar el dolor, y el dejar atrás lo que pudo suceder, lleve a que haya una segunda oportunidad con esta persona, y sale la carta del alma, gemela, probablemente ya sea alguien con el que habéis tenido una conexión muy grande, tanto como para sentirla que es vuestra alma, gemela, por eso el engaño, el sentirse engañado, estafado, suele pasar, para los que ya tenéis una pareja estable, viene a dar a entender que puede que hayáis tenido este año un año delicado, controvertido, con altos y bajos, y este año se plantea de otra forma, se plantea como un reinicio, un reseteo en la relación, a mejor, para ir a mejor, saber dar un espacio a la otra persona y que la otra persona también nos dé un espacio a nosotros y saber dar tiempos para dedicarle a la relación y cuando se dan los tiempos que se le tiene que dar a la relación es cuando la relación es apasionada, recuperar una pasión que se había perdido en este año anterior. Bien, Tauro, vamos a ver con este oráculo Trabaja tu luz que es lo que hay que trabajar en este año 2020 para acabar de perfeccionar. Si bien en los proyectos en lo laboral en lo que tenéis en mente vuestras metas a cumplir os va a ir perfecto os va a ir genial. En el amor hay que hacer un reseteo y volver a reencontrar esa pasión ese amor pero de una forma no idílica no de una forma de expectativas que no se puedan cumplir sino desde una realidad desde la realidad de ambos bien ajustado bien tengáis pareja bien sea alguien del pasado bien sea alguien que vais a conocer o que habéis conocido hace poquito y no acabáis de entender o comprender aquí se va a tener que trabajar el tema del ego de las expectativas cuidado pero no es malo el saberlo no es malo vamos a ver el consejo cómo trabajar tu luz Tauro comparte tu voz sal del anonimato de tu escondite persecución expresión Tauro para poder mejorar un poco lo que es el tema tanto en tus proyectos metas como en en lo amoroso como te he comentado si no tienes que trabajar con nadie no tienes que darle explicaciones a nadie perfecto genial pero si te ves obligado a comunicarte no tengas miedo porque aunque no quisieras hablar te iban a forzar te iban a obligar entonces esta carta te está recomendando te está aconsejando que no es que te tengas que callar simplemente evitar el hablar cuando no pertoque pero si te ves obligado que lo hagas sin ningún miedo sin ningún pudor porque aún y así te iban a obligar a que hablaras en cuanto lo hagas exprésate pero con la mayor sensatez y claridad posible de una forma diplomática pero expresando qué es lo que necesitas qué es lo que quieres exactamente siempre y cuando te veas obligado si no hacia adelante tú solo de forma independiente con respecto al amor está claro que este engaño decepción altas expectativas que nos han cumplido a la hora de hablarlo debes comunicarlo con claridad comunicar qué es lo que te ha molestado realmente y de qué forma tienes que hacerlo porque es alguien que vuelve del pasado o bien la pareja está exigiendo que esto se solucione ¿sí? si no necesitas hablar no hables pero si estás obligado o tienes que hacerlo hazlo desde la desde la diplomacia pero sin ningún miedo sin ningún pudor ¿de acuerdo? bien Tauro vamos a por las runas a ver qué más nos pueden decir qué más nos pueden aconsejar qué más nos pueden marcar para ti que pueda ir bien ¿de acuerdo? vamos a ver tres runas bien uruz del revés ¿de acuerdo? ahora iré diciendo porque saco tres y jebo uruz del revés Tauro esta es tu runa por excelencia ¿sí? al estar del revés te está avisando te está diciendo que tengas precaución a la hora de como te comentaba las expectativas procura que esas expectativas no sean demasiado elevadas no te hagas expectativas con nada ni con nadie ten cuidado a la hora de ir demasiado avanzado con demasiado valor demasiada libertad o en caer en las exageraciones ten cuidado con ir con demasiada fuerza demasiada potencia de cara a los demás de cara a los demás sobre todo si uruz es libertad de expresión potencia furor pasión conquista avance valor de acuerdo pero al estar del revés te está recomendando que todo esto lo lleves de una forma un poco más relajada un poco más tranquila que no te avances demasiado que a la hora de hacer las cosas medites un poco más hacia donde las llevas hacia donde las decantas y que potencia le vas a poner a lo que decantes es decir para tus planes tus pasiones llévalo todo hacia adelante sin ningún miedo pero con precaución de no caer en la seguridad y la autocomplacencia aguaz te ha salido bien te ha salido del derecho esta nos está hablando de que bien nos marca remarca y afirma y reafirma que no hables en la medida de lo posible no hables mantén silencio pero también es la runa de la clarividencia es la runa del secreto de la magia de la independencia entonces esta runa te está aconsejando que si quieres que lo que tú tengas en tu mente quieras proyectar en tu mente ya sabemos que los pensamientos son energía cuidado a quien se le comparte esa energía sabemos que los pensamientos son magia cuidado a quien le compartes tu magia te está indicando como he dicho en toda la lectura que si no es necesario hablar no hables de hacerlo hazlo con perspicacia y sabiduría hazlo pero desde desde la inteligencia solo para lo que tengas que defender tengas que apoyar tengas que refutar y que te pueda ayudar y convenir a ti ¿de acuerdo? y te ha salido además para terminar finalizar una muy 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 buena runa jebo el jebo es ganar hospitalidad suerte talento te remarca que vas a tener plenitud vas a tener armonía vas a conseguir todo lo que te propongas y va a salir todo hacia adelante bien sea en tus metas en el trabajo en el amor en lo social todo lo que te propongas este año Tauro 2020 lo vas a conseguir se te pronostica un año muy favorable para que salga todo para que salga todo para que salga todo a tu favor tan solo tienes que tener la precaución de las expectativas la precaución de hacia donde desvías tu energía a la hora de comunicarte y además vas a estar muy intuitivo vas a tener la suerte de que estas expectativas a la que se te genere un poco más de la cuenta tu intuición tu clarividencia tu magia tu instinto como lo quieras llamar tu energía te va a estar avisando por aquí no vayas contrólate guarda silencio o guarda energía o guarda esta magia para lo que realmente conviene porque estamos buscando el éxito y así va a ser es muy buena lectura Tauro me ha encantado de verdad bueno espero que te sirva y que te ayude y que te haya gustado y como digo siempre nos vemos o oímos en los vídeos feliz año nuevo Tauro un gran abrazo Tauro 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 Tauro